Tienes que jugar en base a ello, también con el Zauras, porque es lo más, creo yo, el apoyo más temprano que puede dar para tu equipo. Entonces, Shopify arranca con el Chen, mientras tanto Gaming, la Editors da la respuesta con esta Enchantress. Mazoku, a ti ayer lo has visto, tú lo has vivenciado, creo que Chen ahorita está sobre el tema de Enchantress, ¿no? Es superior al menos en el tema de Epic. Sí, porque tiene más Zauras, o sea, más que todo es en mid-game y en late-game, ¿no? O sea, como que más superior al Chen porque te da push, muchas Auras, Meccans, Grevas, Pipa, cosa que la Enchantress solo, creo que cuando escala hace ese daño físico nomás, ¿no? Así que creo que en Teamfight, o sea, de 5, en este parche creo que el Chen es más efectivo. Y acá también sale el Dragonite, junto también al equipo de Shopify, va por la Dead Prophet, y en la fase de Vans, Lucky, Shopify, Quitalayo, Doom y Mirana. ¿No te sorprendería ver, tal vez por ahí, algún band de muerte en respecto a lo que ha sido el día de ayer? Sí, justo lo hablábamos, ¿no? El pick de muerte es uno de los seres que le han agregado al Capitán Moth, y es lo normal cuando hay un héroe nuevo, se podría decir, y lo agregamos al Capitán Moth, el detalle es que tratas de abusar mucho de sus habilidades, y siento yo que la muerte es uno de ellos, es como tú mencionabas, ¿no? Una medusa prácticamente, solamente te pones enfrente y pegas, y es muchísimo daño el que termina haciendo, aparte te disablea. O sea, creo que el héroe es completo, pero hay que reducirle un poco el daño. Mucho más, o sea, porque ya ha sido nerfeado para decir eso. Y eso, y eso. Es como cuando era el Primal Beast, cuando salió, recuerdas que todo el mundo abusaba porque era mucho daño que tenía, aparte de inicios de juego, y eso que reduciéndolo, igual tiene daño, ¿eh? Sí. O sea, ¿cómo variamos esto? Me gusta el band de Layo porque ahora el mapa se centra mucho en peleas tempranas, y el Layo puede llegar con el reloque tranquilamente, ¿no? Entonces, removemos este héroe, baneamos también Phantom Lancer, uno de los héroes también que en el parche anterior ni se baneaba ni se piqueaba, ¿eh? Sí. Ha tomado mucho más fuerza, creo yo, acerca del tema del juego de Phantom Lancer. Creo que ha muy apoyado en el tema del Phantom Rush, que tiene esa agilidad para la línea, siendo un daño extra suficiente para poder lidiar entre agresiones, como mencionábamos. Entonces, que mediante peleas también saques ítems mucho más rápidos, como Defusal Blade. Y ya sabemos, la Defusal Blade es para el carry, al menos, mandarlo a luchar, ¿no? Es mandarlo, ¿sabes qué? Chapa esta Defusal Blade, vámonos a pelear de una. Vamos a buscar un smoke y vamos a intentar cazar. Entonces, con estas peleas Phantom Lancer y con el tema de campamentos, también es que devora mucho más fácil con las ilusiones. Entonces, sí, es de considerar, se ha visto muy fuerte el inicio de este parche, Phantom Lancer, el tema también de tus mejoras por ahí del Gunshard, también de la Gamming Scepter. Hay, creo, muchas maneras para este estilo de héroes, ¿no? Y lo que hablábamos, Masoku, también el van de muerta por parte de Gaming Gladiators, que ayer lo sufrió con un Rampage, si no me equivoco, de Mike. Sí, yo creo que también acá deben banear Ursa. O sea, la muerte tendrían que banearla sí o sí, ¿no? Porque sale la chain, sale también la Dead Prophet y te hueles, ¿no? Algo malo, ¿no? Y tienes que banear la muerte nomás, definitivamente. Creo que acá tienen que banear un héroe que juegue muy rápido, ¿no? Que esté directo al push, a las teamfights. Y se me viene a la mente un Ursa, un CK, ¿no? Para que banee Gaming Gladiators, ¿no? Contra este... Arturito. Arturito que puede hacer el día de hoy de gloria, ¿eh? Le había dado como predicción que tal vez ahí... Dudo mucho. ¿Dudas? Dudo de Arturito. Muy bien, vamos a grabar este momento. Vamos a ver, porque puede ser, puede ser, todavía Liquid... Claro, como finalista está muy fuerte, pero sorpresas puede haber en este Game League. Así que, nada, esperar. Mikey, para el equipo de Shopify, termina siendo el tercero hasta ahora una pieza esencial. Está cumpliendo, creo yo, el papel y la... Se puede decir las expectativas de los fanáticos, ¿no? Porque le estás llevando ya hasta un top 3, pero acá la maldición de Arturito es que no llegue a campeonar, ¿eh? Sí. Aquí me gusta lo de Shopify for Reunion porque tienes regeneración, se podría decir. O sea, la de Apropet con el Spirit Siphon, aparte lo del Chen. Y imagínate que saquen Necro. O sea, en combinación, porque el Necro es bueno en contra del Dragonite. Ayer lo vimos, ¿no? Sí, puede ser un factor porque Mikey también lo juega. Entonces, aquí hay que tener en consideración este héroe, ¿no? Me gustaría ver el Necro en realidad. La línea estaría un poco más estable. Si te gankean directamente, es uno de los héroes que te puede terminar aguantando y los support pueden llegar. Entonces, de por sí, me gusta un poquito el Necro para la escuela de Shopify for Reunion y el Morphling también. Ancien ahí. Ancien de Parishon. Para cortarle la curación, ¿no? O sea, no es tan mucho de teamfight, pero sí se te da muy bien, ¿no? Con el stun del Dragonite. Y creo yo que también en Ancien de Parishon ahorita ha recibido un buff en su Shard. Que no sé si sientes tu masoco, ha sido... No, no, no. No has podido leer. El Shard es, en base al Islas, a los héroes que impactan, se le proquea el Colfit. ¡Oh! Ya no es como el Vortex que te causaba daño cuando estabas... Sí, porque ya... Era como, era medio... Entonces, está bastante... Era roto. Muy bien, ¿no? Sí, es muy bueno. Entonces, puede ser una opción. Tal vez dentro del juego. Creo que hasta ahora no se ha piqueado, pero puede estar detrás de las opciones para el equipo de Gaming Gladiators. Van a ir por Rubik. Rubik como cobertura de qué posición... De posición 5, ¿no? De posición 4 le estarías mandando, llevándole enchantress de 5. Off también puede ser como Flex, ¿no? Sí, también, pero creo que vas a dejarlo como chance de support para esta línea de bot, dándole enchantress el duelo contra Chen directamente, ¿no? Va a ser esta la pelea constante del Krip, ¿no? Va a estar dominándolo uno y otro, así es que... Trata peleando. Aunque ayer vi ese matchup de Chen vs. enchantress, pero nunca se pelearon. O sea, nunca se pelearon. O sea, el enchantress fue posición 5 y el Chen posición 5, así que nunca se enfrentaron. Ah, el 5 o el 2. Así que creo que el Rubik igual no va a ser posición 4, el enchantress posición 5 y el DK ahí como que un poco Flex. Pero me parece que va a ser como que medio, ¿no? Aquí, a ver, hasta Shopify, si quieren jugar en tema de auras y todo. Reducción de armadura. Shadowfin podría ser como carry también. O sea, lo pueden jugar tranquilamente. Héroes muy activos, ¿no? Héroes directamente que se vayan a la team fight. Uy, el Underlord. Y eso piquieron contra Tundra en la primera partida y los estompearon así fatal, ¿ah? Aquí tenían Ursa, pero creo que Ursa no pueden piquear porque el enchantress... Con el enchant, o sea... Te quita las garras. Te quita las garras. También tienes al Rubik con el telequinesis, tienes... O sea, tienes muchas cosas para lurearte, ¿no? Sí, es que el tema de la... El tema del poder hacer este... ¿Cómo decirlo? La purga por parte del enchantress. Trabaja muy similar el tema del nullifier. ¿En qué sentido? Porque el Ursa guardia cuando tú le colocas un nullifier es terrible. O sea, es absurdo el héroe ya en el sentido de que no te sirve. Porque pega muy lento. O sea, garra por garra y hasta que pueda terminar... Claro. No va a hacer daño. Nada de daño. Entonces, sí, es muy buena contra sobre el tema de Ursa Warrior. Y acá no sale Rikimaru. Carri. Rikicarri. Rikicarri. O Rikimedio. No, Rikicarri. Hay que tener claro de que Riky ya no tiene la función de tardo, así que... Pero le han hecho... A su smoke me dijeron que yo no puedo forcear cuando estaba un héroe en el smoke. No puede forcear. No se puede forcear. Ahorita va... Solo el mismo nada más. Bueno, ahorita vamos a... Ala, qué dolor de cabeza entonces. ¿Cómo lo sacamos? ¿Se queda ahí? Se queda. Necesitaría BKB. O sea, el único que se puede sacar es el que está en el humo. Así me dijo Kuki o Asato, no me acuerdo. Porque si fuera así, sí es un dolor de cabeza, ¿eh? Sí. O sea, directamente al Ursa, porque si agarras al Ursa... No puedes sacarte force staff con el Ursa, ¿no? ¿Ni el Rik? No, es que no sé. Me han dicho nomás. Fuente de los deseos. Fuente de los deseos. A ver. Puede ser Rikicarria. No me sorprendería. Darkseer acaban de banear. A no ser que Rikir vaya medio y quieras piquear un Terrible y justo lo banea. Por el hecho de que... Qué raro, ¿no? Que banees Darkseer. Porque todavía queda esa apertura de que el Rikir vaya medio. Oh, ya está. ¿Era el de los deseos? No, no, no. Estaba ahí. Está en algo parecido. Está completo. Te lo han contado a la fuente de ceviche, pero sin la parte de la canchita. A ver. Bueno, el tema de Rikimaru es que lo fuerte ahorita es que en su Shard ya se mejora el humo. El Smokescreen. ¿En qué sentido? Tiene dos mejoras para él, ¿no? En el sentido de que se tiene reducción de siete de armadura para rivales que estén dentro de este. Wow. Y además, no pueden ser targeteables por ninguno de sus compañeros. He ahí el tema del Forstaff. Ah, vale. O sea, ni siquiera el Rubik con la telequinesis no lo va a poder sacar. Al parecer no. Incluso lo de la Marcy tampoco, pues. No son targeteables. No puedes... No hay un héroe ahí. Entonces, ¿me estás hablando que Rikimaru directamente va a reducir armadura con el Shard y constantemente van a estar pegando los cores? Se puede decir que puede trabajar como un nullifier también. Claro. Porque no va a servirle nada. A menos que el propio jugador, ¿no? Es como en un salcuiraz que tengas con la reducción de armadura. Casi, casi, casi que sí. Ojo, y no es a uno. Es demasiado porque, a ver, entonces tiene sentido el pick del Underlord. Por el tipo de Malice. Exacto. Tiene sentido el pick del, bueno, del Riki de por sí. ¿Y cuál va a ser el otro héroe que quizás tenga más reducción de armadura? Que en este caso, ahí está, justamente como mencionaba, ¿no? El Morphling, que le va bien. Entonces, vamos a ver un Riki medio. Oye, en contra de Urus está brutal. Sí, es bueno. Porque al Ursa, o sea, hasta que llegue tal vez a la BKB, ¿no? Para intentar escapar de este. Pero tenemos que Diffuse al Blade. Diffuse al Blade y Shard para el Riki y ya está. Claro, demasiado. Es un juego de Riki minuto 15 y ya, o sea. Ojo, y hablando también de esto, también de lo que ha sido el parche. La Diffuse al Blade en su mejora en este late game para el equipo de Shopify. Tienes cómo escapar de Ursa Warrior. Acuérdense que esta mejora para el buff que puedas dar a alguno de tus compañeros tienes una velocidad de movimiento increíble también. Sí, sería interesante esa partida, ¿eh? De verdad, porque hemos visto a Arturito jugar con su Morphling. Y si le va mal en línea, él no sé cómo hace y se recupera. De verdad, ¿eh? Brutal lo que hace ahora. ¿Cuál podría ser el mid laner para la escuadra de Game Lairos? A no ser que quieras llevar al Dragon Knight en mid y quizás forzar a Love, ¿no? ¿Qué podría ser bueno en contra del Riki de por sí? Porque el Riki va a ir medio directamente. A no ser que mandes The Ad Prophet medio y el Riki vaya a support. Centauro. Que creo que sí va a ser, ¿eh? The Ad Prophet medio. Sí. Sí, The Ad Medio. Support el Riki. Es para molestar al Enchantress. Sí, directamente. No sé, chicos, pero yo me inclino por Shopify, ¿eh? Me gusta el draft que tiene. ¿Por Shopify? Sí. Aunque Game Lairos tiene mucho aguante, ¿eh? Pero no sé, es que con esa reducción de armadura que ustedes me mencionan del Riki ya lo veo como papel al Centauro, al Dragon Knight y también al Ursa. No sé ustedes, Inca. Me voy por Gaming Lighter, creo. Creo que voy a seguir fiel a mi predicción, ¿no? Va a seguir fiel. O sea, pero igual está, siendo honestos, el draft está para cualquiera. O sea, Shopify, si juega como la primera partida de Tundra, el primer mapa, creo que se la lleva fácil. Pero Gaming Lighter es Gaming Lighter, ¿no? Que le gusta a ti, le gusta hacer teamfight, le gusta pelear bastante, así que... A ver, producción. Ahí. Hola. Tú, Lucky. Yo me voy para Shopify Rebellion. Bueno. A ver, tú. A ver, ahora. Tú tienes la decisión, ¿eh? Empate. No, yo me voy a ir con Arturito. Me voy en esta ocasión con Arturito en el draft del equipo de Shopify ayer, pues lo decía Masuku, ¿no? Similitud del draft, que logra ganarle el primer mapa, en su primer mapa, así que con esta elección también de Rikimaru, que creo que no lo hemos visto, no se ha visto hasta ahora, así que va a ser muy interesante de ver el juego de Rikimaru en esta oportunidad. El Roshan va a salir como muy rápido, ¿no? Con la reducción de armadura, con los Chen, también. Pero hay que recordar que es... Con el chart. Con el chart, así que... Minuto 15. Y si... Minuto 15, si es que también la aguantan, ¿no? Porque el Dota está... Es muy agresivo también para la escuadra de Gaming. A ver, pronósticos también por parte de Masuku, ya que le gusta ahí... Irle a cada sección ahí en... Primer kill. En las apuestas, primer kill. Primer kill se lo lleva Gaming Gladiator. 10 kills Gaming Gladiator. 15 kills Gaming Gladiator. Ah, super. Tú la kill. Ahí volea, porque... Ya, primer kill, te dejo, así repito. Ya, primer kill... Ya, de Shopify. Shopify. Sí. Yo me voy con todo para Shopify. Ya, ya, más fácil. ¿Más de 30 minutos o menos de 30 minutos? Menos de 30 minutos. ¿Estás de acuerdo, Masuku? Yo más. Ya, todo lo que dice Lucky, al contrario. Al contrario, ya, Contreras. Roshan, Gaming Gladiator. Eso todo. Bueno, chicos, vámonos a esta primera partida. Nos vamos a ir a este primer juego, entonces, entre el equipo de Gaming Gladiators y Shopify Reveal. Bueno, arrancamos esta primera partida de el día de hoy. Día decisivo, día que sabremos quién va a ser el ganador de esta Dream League número 19. Ahí, justamente, estamos viendo. Ahí está dejando los guards para que digan, ok, ya ha pasado algo aquí. De repente lo ha plantado la jugadita. Que a veces hacen los midlaners, ¿no? Pero en este caso, Masuku es una partida en la cual, no sé si se va a ir el tercer juego, en realidad. Va a depender mucho de esta partida. Lo que abusen también. Recordemos que el mapa está muy cambiado. Ahí está justo. Ok, ya le di información. Queen, que va a estar jugando con el Dragon Age, justamente, gracias a Party Match. El primer mapa, 1.40 para Gaming Gladiators, 2.80 para los chicos de Shopify Reveal. Y, justamente, ahí estamos viendo al Centaurito queriendo acercarse. Pero, de por sí, ya vemos el intento de pelea directamente en la parte superior por la runa. Así que, pues, bueno, ahí está. Runa, al final de cuentas, que se la terminan llevando ambas escuadras. Dos runas para la escuadra de Gaming Gladiators, dos runas para la escuadra de Shopify Reveal. Así que, pues, bueno, tío Inca. Así es, chicos. Viteles Gaming, programas exclusivos, noticias, memes y el bajómetro están en vitelgaming.pe. ¿Qué esperas para unirte a la comunidad gamer hecha para ti? Con los dedos jugamos y también disfrutamos. KFC para chuparse los dedos. Ahora todos se sacan estas bombitas, ¿no? Es ese lenteo que te genera como, no sé, por cinco segundos, quince de daño por segundo. ¿Tú eras cinco segundos, más o menos, creo? Tres. Tres segundos. Ahí está. Lo he nerfiado ahorita. Uy, esa voz. Ahí está el invitado. Ahí está. Entonces, la Liquipedia Andante. Señor Badare, ¿qué tal? Muy buenos días también ingresando a esta partida, ¿eh? Buenos días, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sí, ahí a fondo. Eso lleva el parche, así que detalle por detalle, sí. Listo, acá ya... Me equivoco, ya está ya. Ahí te corriges. Está con la regla en mano. Ya que le hice el parche y todo, ¿quién gana? De frente, ¿eh? De frente, ninguna nomás, sin floro. A la vena. Smurfing contra Ursa, ¿no? No sé, Centauri le da muy buen posicionamiento. Ya no hay Shard de Ricky. No, pero... Sí, yo iría con Glaviaros, la verdad, toda esta partida. Tiene mucha movilidad. Dos, dos, entonces, vamos, ¿ah? Me salvaron, me salvaron. Yo iría tres sutis. Tiene mucha movilidad, buena iniciación con el Dragon Tail. Puedes burstear un héroe Insta. Tienes re-posicionamiento. Me gusta más, sinceramente, a mí lo de ellos. Está bien Glaviaros. ¿Quién fue con quién? Yo con Gaming y yo con Arturito. Con Arturito. Claro. De estos dos lados para acá... Claro. Lado derecho. Lado derecho, Glaviaros. Lado izquierdo, Shopify. Shopify. Claro, bien. Pero sí, es que... Lo que hablaban del Ricky, es que eso es lo que me intriga, ¿no? Del Ricky en minuto 15 con el Shard. El tema del humo, la reducción de armadura también. Entonces, eso sí lo va a sufrir el Ursa, sí lo va a sufrir el Dragonite, sí lo va a sufrir el Centauro de por sí, ¿no? Pero vamos a ver cómo les terminan saliendo las líneas, ¿no? Al final de cuentas, a la Death Prophet no le está favoreciendo tanto. Si vemos, el Dragonite ya tiene este primer lugar en el Last Hits. La Death Prophet se queda un poco abajo. Bueno, ni un poco, es la mitad prácticamente. Entonces, no solamente eso, es la experiencia, ¿no? Que se termina yendo para Queenie en este caso. Y pues, bueno, justamente, ¿no? Como siempre mencionaba también Mr. Chiss cuando jugaba en contra de Queenie. Que prácticamente es un robot. Cuando va a su línea, no fallan los Last Hits. Y aquí, cuidado, porque Silverlight casi termina cediendo este kill. 0-0 todavía en el marcador. Y Crypt tratando de molestar, pero el Ursa no se queda con las ganas. ¡Vuelve más! ¡Cuidado! ¡Ay! Desde el detalle... ¡Ay! ¡Muere! ¡Ay! Ya, esto lo vamos a ver normalmente porque... Como ya estabas acostumbrado al otro mapa, a herirte... Los árboles, sí. Los árboles, a veces quieres ir por un lado, pero te nublas y no puedes hacer mucho. Así que, pues... Bueno, en esa primera... En los primeros minutos, Discord Gaming Clarero se termina llevando la primera sangre. Nuestros amigos de PartyMatch vienen preparando una gran sorpresa en nuestro canal de Discord. Únete escaneando el QR en pantalla y descubre la manera de ganar grandes premios. Gracias a PartyMatch. ¿Vamos a participar? ¡Obvio! Escanea tu... ¡Listo! Ahí está, escanea el QR. Y bueno, vemos en la parte superior también que el Morphreen es directamente molestando al Rubik. Pero bueno, ese mano a mano, ¿no? Terminas desgastando cuidado a teletinesis. ¡Para rasear lo demás! Sí, muy tocado, o sea, va Arturito, ¿eh? Sí, es que el Chen como que no puede hacer mucho tampoco en esa línea. O sea, si controla un Krip, va a ser de bajo nivel, no va a ser mucho. ¡Otra vez! Como un payaso, muere Krip. No, parece como que... ¿Qué estamos viendo aquí? Ya dos veces, o sea, ya la primera te pasa, pero pasó casi lo mismo. Quiso irse por ese lugar donde ya no puede y termina cediendo el kill 2 a 0, ¿eh? ¡Ufidado! Está jugando con fuego ahí, ¿eh? Sí, está jugando al límite, Saberlet. Es bastante curioso que el menos en esta línea termine jugando así, al menos. Es bastante daño elevado por parte del Enchantress también, del Impetus, el Neutral que termina tanqueando por delante. Por cierto, la zona de medio está teniendo Queen este ligero impulso en cuestión del tema de las hits, porque ahora hay mucho mayor ganancia por nivel, bueno, de fuerza por nivel para el Dragonite, cosa que hace que tenga mucho mayor daño, al menos los primeros niveles. Por eso no le está resultando tan malo tampoco el matchup aquí en la zona de medio. Es por eso que me gusta el draft de Game of the Dead, ¿no? Es justo por eso. ¡Justo! ¡Justo, justo! O sea, Madhari, tú ibas a decir eso, pero... No crees. Ibas a decir eso, pero Madhari te quitó la palabra en la boca. ¡Justo, justo! Exacto, exacto. O sea, Gaming Lighthouse tiene, eres para simplemente matar, ¿no? O sea, correr hacia ellos con el estampilla también. Puedes correr y poder matarlos nada más. O sea, te puedes curar, sí, pero defenderte no. Gaming Lighthouse solo tiene, no sé, Leyden, no tiene stuns, tiene push. Pero defenderte de este Ursen Early está muy difícil, ¿no? Mira cómo pega el Ursa, cómo se planta, ¿eh? Esta línea ya dominada. ¿Va a dañar? ¿Lo va a tanquear el creep? Oh, otro kill más. ¿Qué está pasando abajo del Ursa? Un juego libre, ¿no? Esto sí le está sufriendo mucho a la escuadra de Shopify Rebellion, porque no solamente es perder la línea inferior. Ahora, lo que va a hacer el Dragon Knight es tratar directamente de llevarse la estructura. Ahora, Death Prophet sabemos que es un héroe que se activa con el exorcismo y todo lo demás, pero si tus compañeros no te siguen el ritmo de juego, se va a terminar perdiendo. Otro kill puede terminar llegando, Spirit Siphon también. Vemos aquí que lo van a matar, ¿eh? Oh, y termina siendo un kill muy sencillo. Esto es Torre. Wow, es que es demasiado rápido lo que está pasando. Es que prácticamente si pierdes una línea, estás prácticamente sepultada la partida porque... Miren, si quieren las runas. Las runas, o sea, es un juego para Shopify que está pasando aquí. O sea, sus tres primeros picks de Shopify estaban bien, ¿no? Pero ese Rikimaru como que Rikimaru, Per Morphling, como que es, no sé, piqueado, héroes de push y después héroes de farm o de gank, no sé. Extraño, la verdad, ¿no? Mientras que Gaming Gladiator, fiel, ¿no? Vamos a correr, vamos a matar y vamos a ganar el early y mid-game. Bueno, dijimos por el map, por la serie. Por la serie. Ah, ok, está bien, entonces me mantengo. De lo maravano, ¿quién tomó la runa de Wisdom? La terminó tomando Crit y, bueno, ahí en Chantra se va a terminar yendo a la otra zona del mapa. La primera pelea, ¿no? Sí, es que constantemente eso de la experiencia es muy importante, ¿no? Y ahora lo que vemos es que la escuadra de Gaming Gladiator comienza a presionar directamente la línea superior. Hay mucho espacio, hay muchos lugares de farm directamente. Y aquí le favorece mucho, ¿no? A este Cher que trata de controlar unidades y tranquilamente que se va a la jungla a conseguir experiencia. Porque, bueno, soy bien prácticamente... No, ni bien, está mal en línea. No puede, no puede jugársela. Y ahora nuevamente en la parte superior tratando de controlar al Morphling. Que, pues, el Morphling no está en una muy buena situación. Ahora lo van a matar directamente. Una, dos, tres. ¡Ay! Un right click más y se moría. Y ahora directamente la presión en la parte central. Vamos a terminar agarrando a Severlight. Muerto, ¿eh? Ay, ay, ay. 5 a 0. Esta partida... ¿Ya perdiste la línea de medio? ¿Ya perdiste la línea inferior? Ahora vas a perder la línea superior. ¿Y dónde va a formar el Morphling? Ese es el gran problema, ¿no? Y ahí vamos a ir directo en contra del Chen. O sea, quiso defender el Underlord en la parte de medio. No termina denegando. ¿Y terminan muriendo, no? Oh, bueno. Ni se va... No tiene zooms. No. Se pueden tepear nada más. Tranquilamente. Terrible lo que le está pasando a Shopify, ¿eh? En el early game, cero kills. ¡Wow! Oye, es que... ¡Maidas! ¡Wow! ¿Y te das cuenta... ¿Te das cuenta el impacto del... O sea, te das cuenta el impacto del parche? ¿Es turbo o qué es esto? Y mira, mira el valor neto. ¡Mira la diferencia, el valor neto! ¿Qué ha pasado, man? ¿Este es el parche? ¿Este es el parche? ¿Este es Apem? Oye, ¿cómo ha cambiado directamente todo el estilo, eh? Este es... Este es... Este es Capital Monk con M, ¿no? ¿Es 6K de diferencia en 8... Es mucho. Es muchísimo. ¿Qué es esto, mano? Ha hecho su tarea, Gaming Lead Editor, ¿sabes? Hoy creo que este parche es para nosotros. Hay que sacar nuestro equipo. Creo que sí. Ya no me voy a estancar, ya. Y ahora en la parte superior. Bueno. Ahora sí, van por el Centaurio. Se va a salvar. Uy, aguanta una barbaridad. Pero ya eran 5 en contra de uno. Ya era difícil que no ocurra eso, ¿no? Primer kill que llega para la escuadra de Shopee Forbidden. Pero el Ursa, bien, gracias. Yo tranquilo en la parte inferior. Yo sé que la partida está a mi favor. Así que, pues, no voy a ir... Voy a ir por BF. Eh, perdón. Por... Sí. Y luego de esto, quizás Bacher directamente. Pero ya con la BF puede pelear, puede farmear. Ya la partida está a su favor. Pero cuidado, porque aquí vamos a ir en contra del Ricky. Vamos a agarrarlo. Cuidado, ahí está, se va. No hay telequinesis todavía. No hay al rango suficiente. Oh, ahora sí, telequinesis. Y el Ricky está muerto aquí plenamente, ¿eh? Quinn se termina dando la mejor parte. Y con esto todavía siguen acumulando valor neto a favor. De la escuadra de Gaming Gladiators. No va a responder todavía a los chicos de Shopee for Revealion. Porque el Morphing no es un héroe que responda ante la agresividad temprana. El Ursa sí. Y es por ende que se va a lanzar directamente a la parte inferior. ¿Se muere? No. Al final se salva. Así que, pues, es que siento que Severlight no está jugando algo tranquilo. Él recordemos que normalmente juega con control de unidades. Pero al no tener, siento esta decadencia por parte de Severlight, ¿eh? Es que en esta partida le faltaba Tower Defender para los chicos de Shopee for Revealion. Y no sé directamente si el cierre de ir a por Underlord termina siendo bueno. Por el hecho de que directamente también el Rubik puede terminar tomando la habilidad en contra. De bien el Firestorm en el Pit of Malice. Y incluso le termina beneficiendo más a él. Porque tiene la amplificación de daño mágico, ¿no? Entonces, bueno, con ello quizás Shopee face se termina comprometiendo mucho con esta selección. A mí sinceramente tampoco me termina de gustar del todo. Hemos visto un dominio ya absoluto por parte de este Urso Boreal a Zona Inferior. Y es que mira el posicionamiento de Network de parte de este Underlord, ¿no? Incluso el Chen lo está a punto de sobrepasar. Bueno, ya saben chicos, váyanse a la jungla, internense. Que se van a recoger. Hay farm para todo el mundo, ¿eh? Ya ni siquiera va tu carry o alguien va a decir, oye, déjame la jungla, vete a otro lado. Pero no, hay espacio para todos. Y ahora directamente, no sé si el espacio va a terminar llegando para el Morph Ring. Queen, pero lo que sí es que va a llegar el Dragon Tail, no termina impactando. Telekinese está bien para atrás. Oh, está tratando de aguantar, pero se va a morir, parece. Cuidado, llega rápidamente las defensas. Queen que trata de huir. El Centauro por otro lado, escuchó un stun. Pero no, se va directamente a enfrentarse en contra de este Chen con la doble que amarita. Pero saben que ir en contra de Queen es una pérdida de tiempo. El Dragon ahí termina aguantando una barbaridad. Así que, pues bueno, dejamos solo y desprotegido al Centauro. Lo vamos a terminar matando aquí directamente. Ya mucho tiempo quemó el Centauro ahí. Debió retirarse, pero lo que ya estamos viendo es que ya. Estaban haciendo Roshan tranquilamente en la escuadra de Gaming Lighters. Gastó muchísimo recurso Shopify para matar a un Centauro nuevamente, ¿no? La primera vez que lo mataron fue entre 5 y ahora Exorcismos. Casi los 4 estaban ahí, ¿no? Y Gaming Lighters dice, bueno, están arriba. Me voy por Roshan. Aprovechar. Ya voy a sacar mi Battle Fury, ¿no? Con este Roshan que me va a dar el oro. Sí. Es la X. De Roshan Vitell, ¿no? A favor de la escuadra de Gaming Lighters. Lo que siento que se me está gustando este parche es que es un parche muy activo, ¿eh? O sea, no es un parche en el cual dependas del farm. Netamente, matando, ya estás farmeándote directamente, Eros. Aunque ayer por ahí Madara ha sido testigo. Una partida de China fue... Ah, ya pues, es otra cosa. No, no. China es así, pues. No, vino 25 creo que había solamente 15 kills, ¿no? Sí. En promedio, ¿no? No, pero bueno, el estilo de China es orientado un poco más a farmear, ¿no? Así haya cambios. China es China. Ellos están en el mapa anterior también. China es como que no hay que cometer errores, ¿no? O sea, no hay que ir por algo arriesgado, sino a lo seguro. Sí, son muy seguros de las cosas que hacen. No son mucho de tomar riesgos, ¿no? O sea, ellos dicen, ok, si Morrigan o mejor farmeo, ya cuando esté seguro, recién entro, ¿no? Sí, siempre creo que ese estilo se ha mantenido. No es un estilo alaraco como en nuestra región, definitivamente. Pero lo que sí es interesante es ver cuáles son las nuevas mecánicas que se van a utilizar. Cuáles son los nuevos picks que van a terminar saliendo. Porque antes, pues, Underlord no era muy piqueado que digamos. O sea, ahora recién se está viendo. Si nos damos cuenta, el Chen tampoco era piqueado, era muy situacional. Ahora está saliendo constantemente. La Brut Mother que ni siquiera hemos visto en etapa de Pixie Vans y pues se termina perdiendo. La Brut Mother está muerta. Sí. La muerta también está muerta porque no la van a piquear. Ya la hemos visto ya prácticamente en ese primer mapa. Es que a la Brut la ha reducido la regeneración de las Spine Web, la velocidad de movimiento. Está muerta. Le han hecho lo mismo que le habían hecho la Alina el parche pasado. Así que no. O sea, hay un ban más. Sí. Porque igual estaba baneada. Ni siquiera. ¿Estaba baneada? O sea, siempre lo baneaban pese a la Brut Mother. Pero ya no. Ya no. Ya no. Está muerto de verdad el héroe. Está, lo han nerfeado. Ha sido lo que más ha sufrido un nerf severo. Uy, Cyberlight. ¿Qué pasa? Ah, para eso era tu pick. Un nivel y medio. Un nivel y medio. Ese es un nivel y medio prácticamente. ¿Cuánto fue? 560 por cada nivel. Cuidado, Dragon Tail va a terminar impactando rápidamente con la Brut Mother. También se empieza a calcinar Cyberlight. Lo persiguen por detrás. Dale, querías dispararlo. De regreso un golpecito. Lo termina separando la muerte. No lo termina sentenciando por aquí, Quinn. Intenta buscar respaldarse alrededor del Lord. Pero tenía la visión. Tenía el guard ahí. ¿Por qué no lo mató? Y eso que utilizamos el Hand of God, ¿no? Del Chen. O sea, directamente. ¿Vidió piedad? Sí. O sea, si no, prácticamente estuviera muerto, ¿no? Y eso lo va a aprovechar mucho la escuadra de Gaming Lightroom porque va a ir directamente en contra de este Morphling que está rushando Linken. O sea, vas a sacar un ítem defensivo a comparación del Ursa que te está yendo de ítems directamente agresivos, ¿no? Así que, pues, bueno, Inca. Así es. Participa en la trivia Party Match en nuestro canal de Discord. Únete con el QR en pantalla y descubre la oportunidad de ganar grandes premios. Gracias a Party Match. ¿Se podrá recuperar acá Shopify? O sea, ¿el Morphling podrá carriar? Esa es la pregunta, ¿no? Porque todos los tres primeros cores en Top Network es Gaming Lightroom, sí. Pero es porque ha sido un early fatal para Shopify, ¿no? O sea, no ha podido hacer nada. El Landlord ha estado fideando al Ursa. Y, bueno, el Ursa, ahora que tiene su Battlefield, va a poder escalar muchísimo más que un Morphling. Sí. O sea, va a estar más potente. Y es raro ver a Artisi con Maidas, ¿eh? En su Morphling. O sea, normalmente no hemos visto Maidas. Aunque lo que yo recuerdo es que no hemos visto Maidas para el Morphling. Directamente iba por Power Threads y Linken directo, ¿no? Pero ahora, al saber que es un parche totalmente distinto, al saber que el juego está muy a favor de la escuadra de Gaming Lightroom y sabe que el Ursa se ha ido BF, bueno, si queremos jugar de ese mismo estilo y no tan agresivo, vamos a Maidas y vamos a tratar de que el juego dure cierta cantidad de tiempo, ¿no? También es un enorme doble filo porque si te van a seguir presionando y todo, pues, de ahí te van a cortar mucho tiempo de espacio y no vas a hacer mucho con el Morphling. Muy complicada el juego. Uy, y ahora terminas agarrando al Chen. Ahí justamente estamos viendo las cuotas que van a ir variando. 1.17 para Gaming, 4.70 para Shopify. Regalos de Parimatch para todos los peruanos, ya saben, chicos, con el código DREAM. Pueden activar y pueden ya recibir sus regalitos. ¡Tarras! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, Turbo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Ya cómo matas al Centauro? ¿Qué minuto es? ¿16? Sí. Sí va a dar, imagínate. Te imaginas ver una partida. Por eso mis partidas duraban 20 minutos, mano. Es que son choques de estilos de juego distintos, ¿no? NA con Lucky hemos tenido la gracia de castearlo todo el Tour 2 y el estilo de juego de NA es un poco más lento, ¿no? Fue alrededor del mid-game, del late-game y demás. En cambio, Europa siempre es agresivo, ¿no? Y este parche que directamente termina ofreciendo mucho más en la toma de kills, termina siendo una labor de snowball para ellos. Cuidado, ahora va a terminar llegando inmediatamente. Smoke screen también, en combinación de piros males. Simplemente se termina saliendo de la habilidad. Y vamos por detrás, encontré este Rui, pero lo terminamos regenerando inmediatamente con el Mechans. Y ahora intentamos plantar vuelta, pero no pueden terminar afrontando mucha cantidad de daño los chicos de Gladiators, así que simplemente retrocede. Centauro farmeando en su propia jungla, bueno, en la jungla directamente de la escuadra de Shopee for Rebellion. Que no le pueden hacer nada tampoco, o sea, si lo banquean, hago zampida, me voy a ir, no tienen un stun, solo el Pit of Malice, quizás podrían tener un Atos ahí, pero parece que el Ander los ha ido solo ahora, ¿no? Mechans, este, un ítem más que no reconozco. Lo peor, si le pegas a Centauro, el que sale más tocado eres tú que el mismo Centauro. Sí. Lo han aumentado red late, así que sí. Uy, parece que no van a ir, ¿ah? Ahora duele más, cuidado, va a terminar llegando inmediatamente por aquí la carga de Difu por detrás, no, venía siendo el pequeña habilidad del Pudge con el Neutralito, pero va a terminar tomando Venganza Tofu y llega la telekinesis Firestorm robado y justo lo que mencionaba, ¿no? Se beneficia más el Rubik del Firestorm que propio Underlord como tal, y bueno, al menos toma represalia por el compañero. Interesante porque hemos visto el Morphling que pegaba con una velocidad brutal gracias al Chen, ¿no? Directamente. Tiene ahora sentido el pick del Chen, le favorece mucho al Morphling, pero el detalle también es que directamente agarrabas a uno solo, ¿no? Uno solo en contra de tres, ¿no? Va a ser interesante ver el choque de 5 contra 5, que todavía no se ha visto. Todavía no se ha visto el 5 contra 5 como tal, pero ya como que los chicos de Gaming Gladiators quieren hacer esto, ¿eh? Quieren hacer esto, eh, Shopify no puede pelear como menciono todavía, le falta, le falta un poco más de daño para este Morphling. Y en cualquier momento vayamos a ver un Smog Dragonite con BKB, ya aquí sí va a ser un dolor de cabeza porque ¿cómo Lidia se encuentra un Dragonite con BKB, no? Y Roshan dentro de un minuto para conocer su tiempo de respawn, ¿no? Si viene siendo tiempo de respawn corto, directamente ya le terminan dando un queso a los chicos de Gladiators también. Cuidado porque la presión va a llegar por detrás, muchachos. Van a ir en contra del Centauro. Adiós. Estampida. Ok. Gracias por el chiste porque eran los 5. Ya sabemos, utilizaste un Smog para agarrar al R más fuerte del juego y no consigues nada, ¿no? Alguien va a tepear en la parte de abajo y creo que va a terminar muerto. ¿Que ya van a estar con la tercera torre tan rápido? Si alguien salía y blinkeaba con un Dragon Tail, podía morir, ¿no? Tiene Blink Diver todavía el Ursa. Uy, aquí sí. Van a ir en contra de Krik. No, al final no quieren deshicitar esto. BKB, que ya llega para otro Smog. No hay estampida. Pero mira. Uy, la iniciación. Termina agarrando a Riki y Telekinesis también, el Dragon Tail, el Terrusa por la parte trasera. Silenciamos en área, pero no va a ser suficiente. Otro Smog que no gana la escuadra de Shopee for Rebellion. O sea, el primero bueno, ¿no? Ya el segundo ya es complicado. Centauro con Blink Dagger. Ya esta partida. No hay muchos kills que digamos, pero la agresividad en objetivos está muy a favor de la escuadra de Gamehiler. Y ahí está justamente. Lo bueno también que Queen rápido los reflejos, ¿no? Con la blinda y todavía se ríen. Está pasando aquí. El juego se está como que ya ha ganado, pero también concentrado a la vez. Ya hay Roshan. Aparece en la parte inferior porque nuevamente se termina tornando el día, ¿no? A ver si termina yendo el chico de Gladiators por ello. Porque directamente con el Fence Gate lo puedes terminar defendiendo, ¿no? Pero como está muriendo constantemente es bastante complicado. No tan solo el Roshan termina llegando, sino también los Tormentor. Cuidado, por detrás tiene que terminar escapando con el Waveform. La cara de los héroes enemigos. De manera de cancelar el Tepertisi. Se salvó muy duras penas. Mientras tanto en la zona inferior se terminaba llevando el Tormentor. Este Urso Moririo escapando con la BKB a tiempo. ¿Qué haces? La runa, la runa. Para eso han piqueado el Ander, ¿no? Para agarrar la runa de Wissendor. Y aquí pues se trata más de objetivos, ¿no? Por parte de la escuadra de Gaming y los que se terminan llevando la estructura. El Morphling que casi muere en la parte superior, ¿eh? O sea, estuvo a una nada de caer el Ursa que sigue farmeando. Hay muchos lugares de farm para él. Nada, ¿no? Ya a la barda. Es verdad, el Shard del Enchantress es muy bueno. Son dos cargas de Enchanta ahora. Así que eso es bastante bueno para generar el Slowant de los enemigos. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién se le dieron? A Rubik. A los dos Supurs. Gracias. Uy, ya uno quiere el ser para él, ¿no? Pero mala suerte, ¿no? No, no puede. Está en primer puesto también el valor neto. Por eso mismo. ¿No es como que 50-50? No, es a los últimos. ¿A los últimos? ¿Siempre? Sí. O sea, entre los últimos se va repartiendo. O sea... Es que tiene sentido porque ya tienes oro, cómprate, pues, ¿no? A ver, me dijeron otra cosa. ¿Quién te ha vendido? Chilin. ¿Quién? ¿Qué ha dicho? A ver, remiéntelo. Me dijo que no, es el último golpe a veces. Ahí está. Ahí está. Ahí te das cuenta. Sí. Ahí te das cuenta. Yo Chilin todo lo creo. Ahí te das cuenta. Ha llegado los verdaderos profetas acá a tu lado. Nada que llora CTP. No, papi. Acá estamos los verdaderos. Pero Team Liquid ya está en la final, ¿no? Ya lo salió, ya. Te acordarás, te acordarás de mí, ¿eh? Uy, aquí rápidamente el Ursa que se compromete, pero en la barra. Compramos tiempo nada más. Sofu retrocede. No hay regeneración. Se mete el Centauro. Adiós, Miquel termina cayendo. Este juego que parecía, bueno, de por sí en el etapa de Draft, un poquito a favor de la escuadra de Shopify. Pero el detalle también es que no han podido hacer nada por la agresividad constante de la escuadra de Gaming Raiders. Y ahora van a ir en contra del Enchantress. La desaparecen en una brisa de radio. Y bueno, siento yo que la partida se inclina mucho por parte de la escuadra de Gaming Raiders. Pero es por el hecho de que el Ricky terminaba cayendo dos veces muy fácil en la línea inferior. Esto hizo que las Facebooks lleguen muy rápido para el Ursa. Y con estas Facebooks vayan directamente en contra del Underlord y lo maten directamente, ¿no? Roshan Vitell a favor de la escuadra de Gaming. Aparte con el quesito. Y ¿a qué puede hacer? ¿Qué harías tú, Mazoco, en este caso? Si estuvieras en Shopify. Yo que el Centauro me terminó reservando todas las florcitas de Lotus. Porque con dos Great Healing Lotus va a terminar haciendo... Ahí está, justo lo terminó marcando el Cameraman. Puede terminar haciendo este queso que se consume permanentemente y le das 500 de escudo. De forma permanente, que se regenera. Sería muy bueno. Al menos se debería reservar el queso. Creo que por eso más que nada lo terminó teniendo el Centauro. Ok. Y también se lo puede dar a un amigo. Sí. Y directamente quien lo consume se termina quedando con un escudo permanentemente para el resto del juego. De 500 que se regenera siempre. Es muchísimo. Sí, es bastante. Es muy importante eso. Los supports tienen que ir sí o sí. Ahí está. Participa en la trivia PartyMatch en nuestro canal de Discord. Únete con el QR en pantalla y descubre la oportunidad de ganar grandes premios. Gracias a PartyMatch. Ahí está. Esto es lo que acaba de decir Madare. ¿Lo sabías? No, sí. Ahí está. Muy bien. No, sí. No, sí. Ahí está, güey. Está Madare, la Likipedia andante ahora sí. O sea, sabía que te daba el escudo, pero no permanente, ¿ah? Sí, es permanente. Sí, es como que el que debe salir a cometer los errores es la escuadra de Shopify Rebellion. Sí, aparte tienes el Underlord que defiende muy bien tu high ground. Mejor es asegurar la partida, ¿no? Es una semifinal de Lower Bracket con esta partida como que ya tienes un paso adelante para ir a la final contra Liquid. Así que a farmear, hay mucho para farmear y quitarle los espacios a Shopify, ¿no? Que no salga. Sí, ahogarlos, ¿no? Ha comprado Battlefly, el Morph, ha sido su segunda intención de comprar directamente para tener supervivencia ante el URSA, sí. Pero, no sé, yo siento de que en este juego es necesario el Age of Skadi, ¿no? Sí, es bastante necesario el Age of Skadi. Tiene mucha regeneración con los Likers también, ¿no? También, también. Pero es para que no lo focuseen también, ¿no? En un The Roundtable. Porque no tiene, no tiene quien lo salve. No tiene, no tiene pies, no tiene pies, no tiene pies. Sí, en este caso, sí, es que ahora Centauro, cuidado, lo van a agarrar, ahí, ok, directamente, vamos en contra de él. Vamos a ver si lo terminamos aniquilando, quemamos tiempo, son todos, consume el quesito al final de cuentas, llega rápidamente a la escuadra de Shop, eh, The Gaming Lariero, Shop Before Veal, no termina perdiendo la vida aquí en el Riki, la contrainiciación que llega rápidamente. Vamos a ir en contra del Morphlin, se va con el TP, el Centauro, también con la estampida, pero al final, pues, hoy, no lo van a matar, Arturito, se nos muere, Flint, Dagger, Dragontail, adiós. Celery se termina llevando el kill, oh, y aquí, pues, no hay respuesta, y querías ir en contra, otra vez pasa lo mismo, quieres ir en contra del Centauro, gastas todo, y con un quesito, te termina volteando la pelea. O sea, ya, ya, ya prácticamente he pasado dos o tres veces, creo yo, en el juego, pero, creo yo que ir en contra del Centauro no es, no es la respuesta. Pelea de invocaciones. En todos los juegos pasa eso, ¿no? Focusear al tanque es una mala idea. Sí. Uy, aquí, es que, a veces como que tú dices, bueno, ¿ya qué puedo hacer? O sea, tengo que pelear directamente. Esa es lo único que veo. Claro. Pero el detalle es que, al lanzarte, ya te sentencias, porque, normalmente, en este tipo de juegos, el Centauro no está solo. O sea, aparte que tiene la estampida para que tus compañeros lleguen y se puedan posicionar, entonces, también termina encontrándose con un mal héroe directamente, ¿no? Que es el Centauro. Sí, es que tampoco no puedes hacer un Smog. O sea, ves al Centauro, dices, ya, su gente está por atrás, más o menos, hago un Smog y me voy por alrededor del Centauro, pero, ¿cómo atrapas a alguien? ¿Están confiando solamente en el Morphring? O, la verdad, no tengo idea cómo. Un Stunt del Centauro, pero del Chen. Y ahí, rápidamente, vamos a ir en contra del Enchantress. No puedo hacer nada. Muertísima la Enchantress, ¿eh? Bueno, rotación, y ahora en la parte superior, agarramos al Chen, directamente, respuesta, matamos al support, pero también termina cediendo, y ahora vamos en contra directamente de este Morphling. El Slow correspondiente se va con... ¿Se va? ¿Llega? Ok. No, yo voy directamente a seguir farmeando, pero mientras esto ocurre, en la parte superior, ¿quieren ir directamente por los Kills o la toma de estructura, eh? Al final, como bien mencionaba Mazzucco, el tema de la High Ground, siento yo que Shopify sí lo puede defender, pero el detalle es que no siento que un 5 contra 5 puede hacer algo Shopify, ¿eh? Ya tiene MKB. La MKB ya está neutralizado directamente. Es demasiado el farme de diferencia entre el Morphling y el Ursa. Directamente, es un... Es un enfrentamiento muy cómodo para Gladiators. Veas por donde lo veas, es complicado para Shopify Reveillon poder terminar retomando la partida, ¿no? Es como el día de ayer, ¿no? Que tenías un enigma, una muerta muy farmeada, y en el late game, hoy por hoy la muerta es la reina del late game, ¿no? No pasa eso mismo en este enfrentamiento. Es bastante complicado. Sí, y ayer ganó porque tenía dos lajos también, ¿no? Tenían lazo también, así que... O sea, yo creo que Shopify... Mira. Oh, Telequinesis llega a Overpower, cuidado por detrás, forzando Wakeford ante el huida y comienza a morfear directamente esa fuerza y va a terminar escapando justo a tiempo, pero... Es eso, una conexión de un Stump o alguna mínima apertura y termina... Oh, termina sobreviviendo por la Gustaf Mercade, que previene el primer ataque 100%, así que... Bueno, bien. Lo dogea. Sí, lo dogea. Se agacha, dices. Claro, se mueve con esa ítem. No, es muy bonita. Uno de los nuevos que ha tenido mucho peso. Uy. Que el Ricky, ¿no? Ahí está. Ahí tiene Gema también, pues, el Centauro. Ya lo se ha percatado, se va directamente con el Green Creed, pero ahora sí, ya Shopify dice ya, ya Centauro, por favor, ya no vamos a ir contigo, ya, tranquilo. Ya suficiente con lo que nos ha pasado, así que mejor hay que defender. Y el Centauro sabe, ¿no? Dice, ok, ya, vengan, vengan que yo al final me retiro, ¿no? Uy, van a agarrar directamente. Obviamente, se va a morir aquí, no hay más que hacer. Ahora, Forza, BKB también, van a ir en contra de, ay, el Anderror, lo van a matar al Anderror. Y ahora sí, sigue la pelea, porque la D.A. Profect puede ser el próximo objetivo de Telekinize tan solo para detener directamente a los dos. Y va a terminar perdiendo la vida, posiblemente, McKay, lo van a matar, no puede hacer nada, en cualquier momento lo canta. Ya no hay más que hacer, se mete como en su casa, no hay respeto al rival. Y ahí está. Team White, a favor de la escuadra de Gaming Gladiators, era ya cosa de tiempo, era esperar nada más. Y este juego ya está perdido para la escuadra de Gaming Gladiators. El Centauro, ya, poco le importa, se va a quedar directamente ahí, ¿no? La fortificación para quemar tiempo, hay mucha, hay mucho daño, daño a estructura, daño a héroe también como tal. Y aparte con las ilusiones también del Dragonite, haces, generas daño, ¿no? Aparte con este, haga mi ser, ¿qué vas a hacer? Estoy yendo por tier 4 Ace con el Retilade, ¿en serio? Y le he hecho gran cantidad de daño, ¿eh? También con daño a las ilusiones directamente de este dragón negro. Y es que ahí, divirtiéndose también los chicos de Gladiators, ¿no? Y aparte de tomarse esta partida, en serio, al parecer sí se están divirtiendo bastante bien. Porque vimos las reacciones bajo las caras también, ¿no? De Diracchio, de Queen... Esta vez que está haciendo una partida muy cómoda, ojo con ello. Termina persiguiendo a Diracchio a este lado. Morfden se va a terminar sumando también con el Finskite por detrás, Underlord. Del otro lado va a terminar llegando la carga de Fuse, le encuentra el Enchantress, pero termina regenerando en la gran cantidad. Pero Urso Warrior nuevamente logra encontrar el salto con la Mlindagar. Vamos a terminar tomando al primero de forma inmediata. Chen ya terminó perdiendo la vida. La BKB de manera preventiva por parte de Diracchio, pero tiene que tener... ¡Oh, el Bushman terminó saliendo inmediatamente con el Overpower! Le decimos adiós, Artisi, y adiós a esta partida, porque es la victoria por parte de los chicos de Gaming Players. ¡No, Arturito! La cosa que yo dije... ¿Seria? ¿Seria también? Sí, seria, claro. No era mapa, no era mapa, tranquilo. Yo estoy hablando de EPCA, así que... Pero qué tremendo Dota que se metió Gaming Editor, ¿no? O sea, no fue como la... Que Shopify le ganó a... ... socially... ...de ese día cosas. Yo estoy hablando...